Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Aroa, por tu presentación. Hoy celebramos el acto para dar a conocer la candidatura socialista al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las elecciones del 26 de mayo. Una cita que se va a convertir en una oportunidad para que todas las vitorianas y los vitorianos podamos dar un futuro mejor a nuestras aspiraciones, de convertir a nuestra ciudad en una ciudad pujante, con más oportunidades, con más atractivos y con más calidad de vida que la que hoy disfrutamos. Quien nos habla y quienes hoy me acompañan, en la candidatura tenemos esa ambición y así lo expresamos desde este emblemático y maravilloso parque y a partir de hoy va a realizarse esta acción en todas las calles, en todas las plazas, con todas las asociaciones de vecinos y de vecinas que deseen compartir nuestras propuestas. Los socialistas cerramos un periodo de compromiso en el Gobierno municipal y queremos anunciar una nueva etapa en el Ayuntamiento para hacer más y mejor en muchos aspectos, en beneficio de la convivencia, de la integración, de la atención a quien más lo necesita, del mejor urbanismo, de la atención a todos nuestros barrios, de la máxima igualdad, de una mayor tolerancia, de la multiplicación de la inversión, del fomento de la cultura y de la promoción del arte, del cuidado del medio ambiente, de la progresión en el reciclaje, del fomento al deporte, que tanto nos gusta en Vitoria, de la extensión, muy importante, del transporte público, del cuidado de nuestros mayores, de la transparencia absoluta en la gestión, de la protección a las mujeres, de la seguridad en general y del ocio, y de tantas actividades como es competencia del Ayuntamiento. Vitoria necesita más políticas, necesita renovación y savia nueva, necesita representantes con nuevas y mayores inquietudes. Vitoria necesita una mayor y mejor cultura del encuentro entre diferentes, sobre todo, somos una ciudad muy, muy plural, y esa realidad hay que saber entenderla, saber acogerla con un mayor compromiso, con un mayor compromiso para poder sumar, acordar y llegar de una vez a algunos consensos. Somos la capital del territorio y la capital de Euskadi, del País Vasco, y queremos ser capital de muchos más temas. Lo hemos sido ya, de hecho, la capital del medio ambiente, de la enogastronomía, de la luz recientemente, del reciclaje, de la exportación de nuestra industria. Y queremos serlo de más actividades. El pasado mes de febrero, Vitoria vivió un evento muy especial que habíamos conseguido traer, promotora del evento, fue Cristina González, de la Diputación, apoyada por el Gobierno Vasco Turismo, también por el Ayuntamiento, pero sí que vivimos un festival único, un festival de la luz, que atrajo, según los organizadores del evento, a más de 70.000 personas. Este evento, que rememora un poco la cantidad de gente que hubo, puede ser tanta gente como se congrega en la bajada del Celedón, pues este evento, por ejemplo, fue una iniciativa socialista. La ciudad se merece estas oportunidades. Y queremos dar muchas más, y para eso presentamos nuestra candidatura. Queremos hacer muchos más eventos que generen cultura, que dinamicen la actividad comercial, tan importante, la actividad hostelera, y la actividad hotelera, que crean empleo y visibilizan en gran manera nuestra ciudad. Pero para liderar el Ayuntamiento es imprescindible creérselo. Es imprescindible aumentar su potencia. Es imprescindible creer en las personas a las que quieres liderar y en la respuesta ante las grandes citas y oportunidades. Y porque creo y apuesto, y porque todos creemos y apostamos, los candidatos y las candidatas socialistas, por esta actitud, puedo afirmar y quiero afirmar que no somos una candidatura más, que no somos una opción de todas las que hay, que somos reconocibles por nuestro pasado y ambiciosos y tenaces para la búsqueda de un futuro nuevo y mejor. Un futuro plagado de ideas, de trabajo, de ilusión y de responsabilidad con todas las mujeres y los hombres de esta ciudad. quiero llegar a la alcaldía para que fluya el diálogo, el consenso y la atención a la ciudadanía. Para que los actos y las decisiones municipales se ejecuten rápidamente, no como está pasando en este momento, que todo se demora. Para que las trabas que muchas veces existan no sean más que las oportunidades que podamos dar. para que las diferencias no paralicen la ciudad. Para que los emprendedores no se desesperen, como sucede, en las tramitaciones de sus proyectos e ilusiones. Para que los sectores afectados muchas veces por las decisiones municipales puedan dar fácilmente su opinión. Para que den a conocer sus propuestas. Para que la participación mejore el éxito de cuanto se haga. para que la ciudadanía pueda estar implicada en sus objetivos y en sus resultados. Una ciudad abierta al mundo, abierta a todas las culturas que tenemos. Una ciudad que piense, se sienta y viva en el convencimiento de que puede conseguir cuanto se proponga para que toda la ciudadanía salgamos beneficiados. Quiero llegar a la alcaldía para demostrar que Vitoria puede aspirar a casi todo. Porque tiene muchísimo que ofrecer y porque todo sabe y estamos deseando acoger. Vitoria, ya sabemos, es sede de industrias con productos y tecnologías referentes y reconocidas en el mundo entero. Aquí somos pioneros en el desarrollo de las políticas sociales. Somos líderes en el deporte federado y en la vida saludable que aquello comporta. Gozamos de una ubicación absolutamente estratégica. Tenemos millones de personas en un círculo muy pequeño, a pocos kilómetros de aquí, y están a deseo de conocer todos aquellos recursos y posibilidades y actividades que les podamos ofrecer. Vitoria también dispone de un magnífico aeropuerto que nos da la posibilidad de enlazarnos con cualquier parte que queramos del mundo. Vitoria tiene tantas cualidades de las que sentirse orgullosa como yo realmente estoy. Tiene muchísimas posibilidades para competir en una liga superior, de competir entre las grandes ciudades como quiero que compita. Que solo precisa de más oportunidades que son las que queremos ofrecer y queremos crear. Queremos crear con toda la candidatura socialista una candidatura en la que me acompaña Felipe García, un trabajador incansable por los derechos de los trabajadores que hoy aporta su conocimiento y su profesionalidad en la dirección de turismo, comercio y empleo de la Diputación Foral de Álava. Marian Gutiérrez que ya fue concejal en el Ayuntamiento de Vitoria que formó parte del gobierno que conoce la hacienda y las posibilidades como nadie y que hoy aporta su talento como directora en infraestructuras viarias y movilidad de la Diputación Foral. Borja Rodríguez no sé muy bien a qué lado están, un joven abogado de largo compromiso político porque empezó muy muy joven, conocedor de la actividad letrada tanto en las empresas privadas como en las instituciones públicas. Estiva Liz Canto, actual concejala de Deporte y Cultura, con gran dedicación y solvencia en todas las tareas de promoción y realización de sus propias competencias que también aporta la experiencia que ha adquirido en la gestión. John Armentia, que es decir, un médico, director y gerente de varios hospitales. Ana del Val, conocedora como pocos de la administración del funcionamiento, en la actualidad directora de servicios generales de la Diputación Foral de Álava. Igor Salazar, profesor de Derecho, estudioso sobre la integración política y unión económica en Europa. Isabel Martínez, profesional, pedagoga y psicóloga experta en el dinamismo de la ciudad a través de las tareas que desempeña como concejala en el ayuntamiento. José Manuel Bulli, sindicalista, consejero de Anvisa y concejal en dos legislaturas. Paula Uzquiza, licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. José Luis Lombert, dominicano vitoriano, emprendedor y gran autónomo. Amelia Valentín, amante de historia y de política. Miguel Ángel Rodríguez, licenciado en Geografía e Historia. Laura Arpón, licenciada en Ciencias de la Información. Salvador Ortiz, dinamizador de la convivencia de las diferentes culturas de Vitoria. Rosa Gómez, experta en tareas de organización en varias instituciones. Miquel, Miquel Vivas, joven comprometido en el liderazgo de las juventudes socialistas. Yolanda García, encargada de las tareas de la administración en el grupo municipal actualmente. Pedro Chaparro, la chispa socialista del barrio de San Somendi. Ana Ramos, trabajadora en el servicio de salud. Joaquín Esteban, defensor de los derechos de los pensionistas y concejal en varias legislaturas. Yasmina Pozo, vitoriana de sangre andaluza, defensora de los derechos de los animales. Carlos Zapatero, experto en relaciones laborales, en la actualidad miembro del gobierno municipal. Ana Martín, la socialista más conocida del activismo de Adurza San Cristóbal. Peyo López de Munain, coautor de las mejores políticas sociales puestas en marcha en nuestra ciudad. Blanca de la Peña, abogada, vicesecretaria de la Confederación de las Cámaras de la Propiedad. Manolo Jiménez Gavarri, del colectivo Gitano. Realmente un excelente equipo porque vivimos un tiempo de desafíos extraordinarios como el del reciclaje, la contaminación, la movilidad, la seguridad, la demografía, la calidad y la financiación de los servicios sociales, la distribución de la riqueza y muchísimos más. desafíos que para resolverlos bien necesitan de la implicación de la ciudadanía porque la ciudad es su ciudad, porque la ciudad les pertenece, nos pertenece y porque con ella han de comprometerse para vivir mejor y para dejar una ciudad muchísimo mejor para sus descendientes. y para lograrlo, para lograrlo, Vitoria necesita un cambio, un nuevo liderazgo, un liderazgo desde la izquierda como el que ofrecemos los socialistas y las socialistas. Muchísimas gracias. Gracias, Maider. Buenos días a todos. Presentar una candidatura siempre es un honor y también una responsabilidad. Un honor porque hay una carga emocional importante y es esa carga emocional que conlleva recibir la confianza de este partido más que centenario y una responsabilidad por lo que supone de renovación del compromiso con la ciudadanía para defender sus intereses desde los valores y principios del socialismo. Los socialistas sabemos que la mayoría de la ciudadanía cada día es más exigente con el progreso colectivo, con la igualdad y con la mejora continua de su calidad de vida y como los socialistas lo sabemos también lo compartimos y lo practicamos ese perfil de la política y lo hacemos en este caso lo hemos hecho desde el gobierno foral compartiendo gobierno de coalición y ahora queremos dar un paso más queremos liderar ese gobierno y por eso porque la ciudadanía alavesa tiene la oportunidad de materializarlo los socialistas así se lo vamos a pedir vivimos un tiempo de enorme relevancia para nuestro futuro y para también las generaciones venideras un tiempo en el que se hace fuerte el concepto político de piensa en global y actúa en lo local un tiempo político en el que todos los grandes problemas nos convocan a implicarnos en todos los niveles de la política en todos los espacios geográficos y en todas las materias que afectan a nuestras vidas repartir más proporcionalmente la riqueza la riqueza que creamos limitar el calentamiento global hacer sostenibles las políticas públicas extender la convivencia desde el respecto a la diversidad generar diálogo y acuerdo en las instituciones para que sean útiles a la ciudadanía crear nuevas oportunidades al empleo dar prioridad al transporte público son algunas de esas tareas globales a las que estamos emplazados con más intensidad y con plazos cada vez más cortos desde la política progresista y desde la política de izquierda y para todas estas tareas y para todos estos retos todas las opciones políticas ni pensamos igual ni actuamos igual ni vemos el futuro de la misma manera la derecha la extrema derecha la derecha extrema participan de forma diferente ante los problemas consideran que es más importante lo individual que lo colectivo que los ricos lo son por su talento y que los menos favorecidos lo son por su propia incapacidad que el diferente según su procedencia debe tener menos derechos que lo del cambio climático es una exageración que las mujeres tenemos una función social prioritaria que es procrear y eso nos limita todo lo demás o que las políticas sociales son caras y excesivas pero también tenemos en el nacionalismo en las diferentes ideologías comparten ciertos principios que hay una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda que para acceder a la primera categoría hay que compartir y practicar sus ensoñaciones que la identidad que elijas determinará tus derechos y que serán mayores cuanto más nacionalista te declares que sus reglas tienen más rango que las de los demás y que decidir cuándo cómo y sobre qué es su facultad como si el resto del mundo no existiera en esta tierra solo cabe cultura su cultura y las demás parece que contaminan así que la política pública las instituciones necesitan culturas más abiertas un concepto de libertad mucho más amplio más inclusivo necesitan comportamientos plurales y solidarios necesitan menos fronteras y menos sectarismo necesitan mejor porvenir colectivo y reducir las diferencias los socialistas somos hoy la izquierda que lidera buena parte de las políticas públicas y por donde pasamos se nos ve se nos ve la obra y el servicio que hacemos queremos que se vea mucho más y para eso necesitamos más apoyo ciudadano apoyo que como decía antes desde hoy empezamos a pedir tras cuatro años de intenso trabajo tras cuatro años que nos facultan para presentarnos ante los electores con obra con realidades y con una hoja de servicios bien cubierta donde yo destacaría varios aspectos como es recomponer la asistencia a los mayores y a las personas dependientes que el anterior gobierno foral del PP había recortado la formación y el acompañamiento con las lanzaderas de empleo para ayudar a desempleados a encontrar trabajo la solución a conflictos viales enquistados durante muchas legislaturas tanto en el valle de Ayala con la cartera de Saracho o en legutiano y hemos intentado hacer las obras necesarias para aumentar la seguridad de todos los usuarios la puesta en marcha del plan de movilidad en el territorio de Álava que ha aumentado exponencialmente los usuarios del transporte público la promoción del turismo con el éxito en un aumento del tiempo de estancia para las personas que nos visitan hemos llegado a los dos días algo que parecía imposible al principio de legislatura y también estamos siendo referencia en un tipo de turismo que tiene mucho que ver con los socialistas que es el turismo accesible e inclusivo la ayuda a la promoción y adaptación del comercio local a los nuevos hábitos de consumo la promoción de Álava en la esfera nacional e internacional con eventos que hacen que este sea para nosotros un año épico con independencia de quien inaugure o de quien clausure las obras o los eventos os puedo decir que en la cocina de casi todos ellos está el esfuerzo socialista muchas veces obstaculizado por la estrechez y el ego político de rivales y de competidores pero la política necesita realismo necesita pragmatismo proyectos ejecutables que cuenten con financiación y a esto nos dedicamos y por eso nuestra política no es una política de salón ni de panfleto no es pura retórica ni propuestas imposibles los socialistas no necesitamos abultar el programa ni acudir a conceptos generalistas no estamos en las frases huecas ni propugnamos la arcadia feliz el cielo está demasiado alto para perder el tiempo pensando cómo asaltarlo nos quedamos en la tierra poniendo oído a las demandas ciudadanas evaluando lo que se necesita y apostando por cuanto se debe y se puede hacer encaramos esta nueva etapa esta renovación electoral este futuro político inmediato con la experiencia acumulada con el conocimiento de los problemas y con el conocimiento de las necesidades con la fuerza que nos da la empatía hacia las personas que nos necesitan hoy no es un día para desgranar los compromisos programáticos pero sí que quiero dar alguna pincelada como la que nos lleva a que los servicios sociales sus trámites se agilicen sobre todo en la valoración de la dependencia y en la elección de la prestación o el recurso o la creación de nuevas camas residenciales o la de nuevos proyectos para atender a las personas con diferentes problemas y que necesitan inclusión queremos reforzar la atención a los menores en la educación ante necesidades especiales o en la atención de los que son atendidos en nuestros centros forales queremos coordinar y respaldar con más medios la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas queremos impulsar la riqueza a través del cuidado del medio ambiente del turismo del comercio de la hostelería de la cultura del deporte de la agricultura de la artesanía y también de la industria y de la exportación queremos crear más empleo público y ayudar a que se cree más empleo privado queremos ayudar a ganar la batalla del descontrol del clima apostando decididamente por las energías renovables queremos cuidar el medio ambiente porque la tierra es finita el agua también lo es mientras que los residuos parece que son infinitos queremos que los alaveses se diviertan y que los turistas sean más y compartan nuestra diversión y para ello nos comprometemos con una programación espectacular y en crecimiento queremos más comercio y más diversidad queremos reforzar el impulso a la agricultura y el medio rural apoyando sistemas de riego inteligente y una mayor expansión del sector bodeguero y de la agricultura ecológica queremos un compromiso presupuestario con la cultura con las fábricas de creación con la formación y generación de públicos queremos más deporte y más deportistas más transporte público y mejores y más seguras carreteras queremos medidas fiscales para el impulso de la vivienda en alquiler y para poder hacer esto y mucho más es necesario disponer de un gran equipo de ese gran equipo que compone la candidatura a juntas generales por la circunscripción de Vitoria y contamos con John Nogales diplomado en ciencias empresariales y asesor fiscal Eva Jiménez abogada y actual portavoz del grupo socialista Andónica Lurano es licenciado en derecho y director de la escuela de formación Tomás y Valiente Julia Liberal secretaria en la actualidad de la mesa de juntas generales y presidenta de la federación alavesa de ciclismo además de su relación con el mundo empresarial y las mujeres David Romero es licenciado en historia colaborador de ESCO y Cascuncha y profesor e investigador Aroa Gilete graduada en ciencias políticas y gestión pública y actualmente es asesora en la subdelegación de Álava Alain Coloma licenciado en publicidad y relaciones públicas Aroa Pérez es abogada y en este momento se encarga de todos los temas como abogada laborales Dani Senderos técnico en depuración de aguas y asesor del departamento de medio ambiente del gobierno vasco Arantxa Ruiz sindicalista secretaria territorial de UGT de Álava Esteban Marti Arena además de ser secretario general de las juventudes socialistas de Álava tiene estudios en comercio internacional y es entrenador de ciclismo Mari Carmen Gómez licenciada en periodismo y colaboradora en diversos medios de comunicación Chema Sánchez trabaja en la economía social es activista medioambiental Mayalen Esnal es sindicalista ha sido secretaria general de juventudes socialistas de Álava Alberto García es especialista en medicina interna Sayoa Beistegui graduada en administración y dirección de empresas Nilsson Carrasco es técnico en administración hostelera y turismo Mariana Anclare es estudiante y jugadora de baloncesto Ernesto Unzalu empresario de gestión de proyectos socioculturales y educativos Leire Vivas es técnico superior en administración y finanzas Celegodonio Gómez trabajador de AENA y curtido sindicalista Begoña Colmenero trabaja en el gobierno vasco Miquela Chochoa de Chinchetru es especialista en análisis contable Nagore Gutiérrez es la escritora del libro Corazón sin límites y una activista en la integración de personas con discapacidad Abilio Malvido está jubilado pero no de la política que es su gran pasión Teresa García es coordinadora hospitalaria de la unidad de lesionados de tráfico Andrés Sánchez es deportista y presidente de la Federación Alavesa de Atletismo Mayra Nieto es técnica informática Diego Pedreira es auxiliar de enfermería y además voluntario de Cruz Roja Nunci Ramajo es amante de la literatura José Antonio Gilete es el presidente del centro extremeño María Dorronsoro es la memoria histórica del Partido Socialista en Álava pero además siempre ha sido activista por los derechos de la mujer Diego Solano es miembro de la Asociación de Retinosis de Álava participa en Montes Solidarios y yo destacaría que tiene una actitud tan positiva que es contagiosa Gloria Sánchez licenciada en Derecho y Empresariales Emilio Alonso es sindicalista y activista de la Asociación por una Vida Digna Begoña López Errasti es economía y fue miembro del Tribunal de Cuentas Luis Alberto Aguiriano es socialista de ayer de hoy y también de mañana y María Jesús San José consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco este es el equipo esta es nuestra tarjeta de presentación vemos que hay absolutamente una variedad como es la sociedad hay personas de distintas edades con distintas capacidades con distintos estudios con distintos trabajos y ahora ya está la decisión en manos de los ciudadanos y de las ciudadanas los socialistas desde luego estamos totalmente preparados para recibirles atenderles y realizar juntos este viaje a una sociedad que mejore la convivencia que mejore la igualdad que mejore la libertad y que mejore la solidaridad muchas gracias y os dejo con Hidoya Mendía que como referente secretaria general de los socialistas vascos defiende todos estos valores en primera persona muchas gracias Muchísimas gracias Cristina Maider gracias por poneros al frente de este territorio a la vez y de Vitoria sobre todo también quiero agradeceros el haber dado un paso al frente y querer dar la vuelta a un territorio y a una ciudad que lo que fundamentalmente buscan es coger el lugar que les corresponde y que quieren romper con las inercias que quieren romper con las políticas banderizas y que quieren abrir la política del diálogo la colaboración y la convivencia porque esas son las señas de identidad de este territorio de Álava y de Vitoria la pluralidad las ganas de construir juntos entre los VTV esos vitorianos y vitorianas de toda la vida y quienes habéis venido a esta ciudad a este territorio a buscar una vida mejor desde otros lugares y que habéis contribuido además a hacer de Vitoria y de Álava una ciudad y un territorio mucho más prósperos pero bien sabéis aquí que ese proyecto compartido que todos deseamos saltó por los aires por culpa de algunos pirómanos de quienes primero empobrecieron a la ciudadanía desde el gobierno de España y después se dedicaban aquí en estas calles a enfrentar a quienes ellos mismos habían condenado antes a la pobreza y a la resignación ese es el legado de Maroto su única huella como alcalde fue dejar un rastro de confrontación y división en lugar de resolver las necesidades de quienes peor lo pasaban les enfrentó entre ellos y es exactamente el modelo que quiere exportar a toda España es el modelo de gobierno que nos propone el Partido Popular el del deterioro de los derechos y el deterioro de la convivencia y Vitoria fue la avanzadilla de ese modelo los vitorianos fueron sus conejillos de Indias de lo que ahora toda España ya conoce porque ya no se esconden ya se han borrado todos los rastros de quien barnizaba sus intenciones más rancias con ciertos apuntes de progresía y colegueo ya ha quedado desnuda toda la verdad el sectarismo la mentira y las falsas promesas ya ha quedado claro que lo que se experimentó en esta ciudad era realmente un proyecto de largo recorrido gazteiz Chendena. Un alavés, Santiago Abascal, proclamó hace poco que la reconquista comenzaba desde Andalucía, pero no, la verdad es que la pretendida reconquista había empezado antes en Vitoria y también de la mano de otro alavés. El caso es que desde el norte y desde el sur, las derechas, con sus distintos apellidos, han renunciado a la moderación y a la estabilidad para el país, y han apostado por una involución y una confrontación entre españoles. Y sobre eso es sobre lo que tienen que decidir los ciudadanos las próximas elecciones. Si quieren un país y unas ciudades que miren al siglo XXI o si con su voto o su abstención lo dejan en manos de quienes nos quieren volver al siglo XIX. Así que caben pocas distracciones ante las urnas en los próximos meses. Porque vitorianos, alaveses y vascos, todos nos estamos jugando nuestro futuro. Y la ciudadanía sabe que hay una alternativa fiable, una garantía para que no pare el proyecto de progreso y cohesión social que todos deseamos. La ciudadanía sabe que hay un socialismo decidido a avanzar a zancadas para alcanzar, por ejemplo, la igualdad plena de las mujeres. Sabe que el socialismo es el que cree en la sanidad universal porque la ha recuperado precisamente en estos últimos nueve meses, que es el que combate la pobreza infantil, el que no abandona a los desempleados de larga duración, el que mejora los ingresos de los trabajadores y de los pensionistas. Pero es que el socialismo, además, nos está ofreciendo una propuesta de diálogo y de convivencia. Y para eso se requiere mucha osadía. Requiere una dosis de responsabilidad que solo nuestro partido es capaz de ofrecer. Lo sabemos bien los socialistas vascos porque hace diez años nos atrevimos, nos atrevimos a cambiar la agenda ciudadana para atender a lo que preocupaba a la ciudadanía y no solo a los nacionalismos, hablando con todos y pactando con todos. Pero lo conoce también de primera mano la ciudadanía vitoriana. Sabe muy bien que hace cuatro años algunos se pusieron de acuerdo para que no repitiera un alcalde de lamentable recuerdo. Pero sabe muy bien también que esos mismos partidos después no fueron capaces de ponerse de acuerdos para ofrecer alternativas reales a sus vecinos y vecinas en las calles de Vitoria. Que no fueron capaces de forjar una alianza estable para dar una alternativa estable y una visión de futuro a nuestros vecinos y vecinas aquí en Vitoria. Y de nuevo hay aparecieron los socialistas. De nuevo apareció la izquierda sin complejos, la izquierda valiente que somos los socialistas, la que se negaba a condenar a Vitoria, a la parálisis y al bloqueo. Y lo hizo de la mano de Peyo, un muñidor de alianzas al que de verdad quiero agradecer sus años de compromiso y servicio público dedicados a esta ciudad y a este territorio. Ese es el trabajo que llevamos adelantado los socialistas. Esas son nuestras credenciales. El socialismo es el único partido capaz de liderar los espacios de encuentro. El que ha demostrado que sabe poner los intereses de los gasteitarras y de los alaveses por encima de cualquier otra tentación. El que mientras otros solo saben mirar encuestas se ha dedicado a atender las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y así seguirá siendo en el futuro con Maider, que como alcaldesa sabrá gestionar toda la diversidad de su ciudad y darle el impulso definitivo que necesita Vitoria para alcanzar la modernidad en este siglo XXI. Y con la misma disposición y éxito con los que desde el Gobierno vasco ha sabido abrir un cauce de cooperación con Cristina, con la Diputación, y que tiene que llegar ese mismo cauce de entendimiento y colaboración al Ayuntamiento. Porque Cristina y Maider presentan otra ventaja frente a cualquier otra candidatura porque ya han demostrado que ambas saben cooperar, compartir recursos e iniciativas, proyectos y resultados que se reflejan en el impulso del turismo en este territorio. Una muestra de que el socialismo no busca compartimentos estancos ni confrontaciones artificiales entre instituciones, nosotros buscamos soluciones. Porque nuestro proyecto de futuro pasa por una Euskadi equilibrada en la que toda la ciudadanía en todos los territorios, en todas las comarcas tenga oportunidades para crecer económicamente y para que nadie se nos quede atrás. Como sabemos gestionar nuestra diversidad incorporándola, hacer que todos y todas quienes estaban de siempre y quienes llegan tengan iguales derechos e iguales obligaciones. Ese es nuestro proyecto, el de nuestro partido. El que practicamos siempre, estemos donde estemos, es el que tenemos para Europa, para España y para Euskadi, el que tenemos para Iodio y La Guardia, para Judimendi y Sabalgana, para Bechuco y Adurza, los socialistas. Ahora que tenemos nuevas citas con las urnas, ratificamos este compromiso. Pero sobre todo podemos demostrar que somos capaces de hacerlo realidad. Y es para eso para lo que formamos parte de los distintos gobiernos, no para otra cosa. Es para eso para lo que queremos liderarlos, alejados de distracciones nacionalistas y centrados en las preocupaciones de la gente. Y es lo que seguiremos proponiendo en estas elecciones. Un país donde todos, cada cual, a partir de sus peculiaridades, trabajemos para crear las condiciones adecuadas para convivir juntos con cohesión social y equilibrio territorial. Es lo que puede acreditar Maider de su paso por el Gobierno vasco. Lo que puede acreditar también Cristina de su paso por la Diputación. Dos garantías para Vitoria y para Álava. Dos apuestas seguras para su ciudadanía. Y quiero aprovechar este encuentro de hoy tan agradable aquí en el Parque Vitoria para haceros un llamamiento a trabajar. Porque nos estamos jugando el futuro. El futuro de España y el futuro de Europa. Vienen dos meses muy intensos con varias citas electorales en las que es muy importante que todos apelemos al voto. Al voto progresista. Al voto de la gente que defiende la convivencia en paz. Que defiende el respeto. Que defiende los derechos. Tenéis que pedirle el voto por el Partido Socialista. Porque somos los únicos garantes de esa sociedad. Así que mucho ánimo. Muchas gracias. Y gracias a todos por vuestro compromiso y por el trabajo que vais a desempeñar. Es que ricasco. Gracias a todos por vuestro compromiso. Gracias a todos por vuestro compromiso. Gracias a todos.